Muy buenas a todos chicos, yo soy Vector07 y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Ark Esta vez os traigo el cuarto episodio de la nueva serie de Ark En la que pillamos la North Ice de Descender Si no os habéis visto los tres otros capítulos os recomiendo que los veáis antes de ver este Como digo siempre, os podéis verlos directamente que tampoco pasa nada Eso ya como veáis Recuerdo que tenéis todas mis redes sociales abajo en la descripción Incluido mi Twitch donde hago directos jugando diferentes servidores por si queréis verme en directo Y antes de empezar con el vídeo quiero comentaros una cosita más muy importante Y señores, antes de empezar con el vídeo quería comentaros que he abierto mi propio servidor de Ark De momento no puedo dar mucho detalle, lo único que puedo decir es que tenéis el Discord del server en la descripción Y dentro de poco va a haber un sorteo de un rol exclusivo para las primeras personas que os habéis unido al servidor Así que nada, os invito a uniros, lo tenéis abajo en la descripción como ya he dicho Y dentro de poco se vendrán nuevas noticias, estar atentos Vale, cosas que hacer hoy Tenemos bastantes cosas que hacer yo que hoy, vale Tenemos bastantes cositas Me voy a guardar la cadena que tampoco quiero ir muy tal Vale, cositas para hacer hoy Cosa número uno Este puto pelo, mañana me corto el pelo, eh Mañana tengo peluque Le raidean Hostia, es verdad, me están atacando Me cago en la... Que pesado, bro A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando, güey? Se han inmolado con un basilo ¿De cuántos son sus basilos, por cierto? ¡Ah! ¿De cuántos son los basilos? 87 Vale ¿Y de loot que tienes? ¡Hostia! Rex Tech Con montura y todo el rollo Qué grande, tío Eres un máquina, tío Eres un máquina Es que de hecho Te voy a petar las torretas de ahí con tu propio Rex Qué grande mi colega, tío Vamos a ir a pelo a ver qué tienen Y a petarle esa mierda Se lo podría tanquear con basilos Que es más fácil Pero bueno, ya que nos han regalado un Rex Pues lo petamos con su propio Rex, ¿no? No está ahí el tío No, no está ahí, está ahí, está ahí Vale, vale Necesito... No, no Voy a ir con basilo Está ahí el tío No voy a ir con su propio Rex No lo veo Fuera Vale Vale ¿Cuántas torretas tiene? Antes de nada Veo una Heavy Joder, es que esto entre dos, tío Lo petaríamos fácil con Megalo Y con lo otro, tío Lo petaríamos facilito Tienen aquí Shadow Shadow Megalodon Basilo Y las tortugas estas Vale Vale, tienen cositas aquí Pero bueno, sin problema ¿Me quitan mucho? ¿O me quitan demasiado? ¿Tendrá muchas balas? No creo, ¿no? El oxígeno El oxígeno no hay problema Que traigo casco de este Traigo casco de este para respirar Vamos a ver cuántas balas tienen Vamos a ver cuántas balas tienen Con algunas balas Vale Vamos a respirar un poco Y vamos otra vez Me voy a meter ahora, ¿eh? A los 20k me voy Hostia, Megalodon El Megalodon sí que me lo tumba de una Vale, tío Yo creo que antes de seguir tanqueando Podemos matarle a él, tío Podemos matarle a él Y a los dinos que tiene Fuera coñas, ¿eh? Creo que podemos matarle a él Y a los dinos que tiene, tío Mira, si pillo una ballesta Me pillo un lanzanets Para el Megalodon, sí Y me pillo... Una pechera tech Fuera coña Que creo que no los bajamos fácil Vale, vamos a hacer esto Nos reparamos la armadura Y vamos a... A matarle lo que tiene ahí Yo creo que se lo matamos fácil, sinceramente Venga, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué se cuece por aquí abajo O lo meto con el tiburón y ya está No lo meto con el tiburón De todas formas, tengo varionis, ¿eh? Que no quiero que me grapplen La próxima neteo y muerdo La próxima vez que lo traigan Neteo y muerdo Voy por el varionis Lo tengo ya aquí preparado el varionis Ok, en aletas Acabo de fallar un gancho Literalmente estando quieto Los estoy tirando muy a predit, en verdad Estoy tirando un poco por tirar Vamos a por el varionis Es que no me renta estar jugando a ganchitos, tío Porque voy más cargado que ellos 100% 100% voy más cargado de ellos, tío No me renta estar jugando a ganchitos Voy a por el varionis Y lo tengo ya aquí preparado, por si caso El combo es varionis Le metemos Muere el basilo Y muere el pavo que lo conduce Y le metemos con el megalo ¿Podríamos hacer la de las cápsulas? Tenemos tusos, pero son malardos En plan, no tenemos tusos, bueno No nos renta ¿Podría hacer la de las cápsulas? Es que está muy alto, ¿eh? Si está muy alto, a lo mejor no puedo hacer la de las cápsulas, ¿eh? Bajao Muerto Y ahora Calcrinos, tío No ha sido mala, ¿no? No ha sido mala, ¿no? Ha sido buena jugadita, ¿no? Ha salido bien el plan, ha salido bien el plan Tendríamos que hacer combo Tuso Por si vienen con Tortuga Tuso-Megalodón, tío Lo enganchamos con el Tuso Como si fuera con el Carcrinos Y le metemos con el Megalodón, tío Lo malo es que los tusos que tenemos son malardos, tío Es que los tusos que tenemos son malardos Pero no es mal combo, ¿eh, tío? No es mal combo Tuso-Megalodón No es mal combo, ¿eh, tío? Capeada No te la puedo capear ¡Ay! ¿Ahora qué? Coleguin, ¿ahora qué? Chulito, ¿ahora qué? Yo también avanzo torretas, colega Y vamos a avanzar también Cimiento, lo máximo que podamos No pushean De momento no pushean a nadie ¿Pusheamos nosotros? ¿Aprovechamos y pusheamos con el Rex suyo? Me lo van a matar, creo, ¿eh? Pero bueno, me la pela, no es mío Que lo maten Creo que voy a pushear con su Rex, ¿eh? Pero sin cerveza Voy con el Rex Es que un Rex en el agua Va a dar mucho asco esto Me voy a poner muy nervioso, tío Un Rex en el agua Qué pereza, hermano Pero bueno, no queda otra, supongo ¿Tú, cerdo? Uy, el cerdo, cuánto kibble tiene, ¿no? Venga, vamos, ¿eh, señores? Vamos a ver qué tal sale esto No me gusta el Rex, lo admito Pero me la pela Creo que lo estoy dando ¿La he petado? ¿La he petado? No, no la he petado La he tanqueado, ¿no? La he tanqueado La Texy la ha petado, ¿no? Sí, la Texy Ay, que viene el hombre tortuga, tío Vale Tortuga Hostia No, la tortuga no muere Vale, a la tortuga le vamos a hacer Lo mismo, ¿vale? A la tortuga le vamos a hacer net Tortuga le vamos a hacer net Eh... Megalo, ¿vale? Net megalo Facilito Voy a poner esto por si acaso Para que me detecte un poco A ver si hay alguien Que detecte el bicho este ¿Qué haces, cabrón? No le doy tan dentro Vale, le veo Va a salir de ahí Vale, vienen las tortugas Hostia, tres tortugas Vale, vamos a dejarle que avance bastante Y le metemos la net megalo Vale Net uno Net dos Vamos a meterle primero a esta Que es la que está tanqueando Tengo que cambiar toda La mayoría de supervivientes, eh Esta de aquí abajo Tendría que estar supervivientes Bueno, no está mal, ¿no? He tardado un poco en matarlo No digo el server nunca, chavales He tardado un poco en matarlo Pero bueno, ha caído al final, ¿no? Que es lo que importa Han caído Es que eran muchas tortugas, tío, a la vez Entonces no he podido hacer bien La que quería hacer, tío Tío, me gustaría llevarme el megalo ese, tío Seguro que hay algo que es tan agresivo ahí O no A lo mejor no, ¿no? Voy a ir tanqueando con Basilo Para irles haciendo también a ellos Un poco de daño, tío Que no sea tan sencillo todo Voy a curar a este Voy a pillar una pareja Dejo allí la pareja Y voy tanqueando con... Con el este Lo único que me preocupa es el shadow, tío Con el shadow me puede mandar a tomar por culo Pero bueno, tío ¿Están atacando o no, no? Voy a hacer mi push ¡Hijo de puta! Vale, ¿yo hasta dónde puedo avanzar con esto? Hasta aquí Igual que los cimientos ¡Y se mueve justo, tío! Es que mi suerte, hermano Es demencial, vamos Y se mueve justo cuando va por el camino, tío Creo que lo voy a petar con Megalodon, tío Con Megalodon Tech Le peto todos esos cimientos y avanzo yo, eh Quiero poder poner bolas aquí Bolas no, las cajas ¿Creéis que lo peto fácil con Megalodon esto? Realmente estamos de chill ¿Sabes? Estamos tranquilitos, en verdad Tampoco estamos aquí sufriendo una barbaridad Estamos tranquilitos Lo que es tranquilitos Pues literalmente eso Vamos a seguir capeando torretas Vale Es jodido colocarse bien, eh Que se mueve, tío Jodido colocarse bien, eh Debo decir una cosa Es que va lagado, tío Va lagazo, bro Que viene Madre mía ¿Qué coño? ¿Ha muerto ya? Hostia, si ya ha muerto Será inútil Pero compadre Uy ¿Me meto ahí? Muero, ¿no? ¿Me meto ahí o queréis que muero? Se lo mato Espera, espera Muere, cabrón Chúpamela Nos pillamos Uf, están capeados Es que son cascos de mierda Es que no sé ni para qué los quiero, en verdad Es que son cascos bochos, tío A ver, no son malos, pero Comparaos con los nuestros, loco Es lo que te quiero decir Comparaos con los nuestros, tío Voy a pillar mis guantes Doble armadura Ok Tenemos de todo Tenemos de todo Tenemos de todo, sí Vale, pues seguimos Puede ser ¡Hostias! ¡Oibo! ¿Son tricitas? ¡Hirmano! ¡Mira cuántas hay! ¡Ah! No voy a tirar nets a todas Capitando así poco a poco No voy a tirar nets a todas No voy a estar aquí tirando mil nets Lo siguiente que vamos a hacer Es ir a por los megalos, chavales Vamos a ir a por todos los megalos Que hemos criado Se ha conectado otro de su tribu Vamos a ir a por todos los megalos Que hemos criado Y los vamos a soltar aquí A poner a matar todos los megalos A poner a matarse Matar carbos A saco ¿Cuántas me quedan? Me quedan estas tres Que las hemos amontonado aquí en la esquinita ¡Ja, ja! Y le metemos a las tres ¡Eh! ¡Para, para! ¡No, no, 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 no! Momento del tanqueo Ya mataremos luego a las tortugas ¡Hola! Me he colado, me he colado, me he colado Tengo que hacer lo mismo Pero más tranquilito Ahí estamos ¿Me llega el bufo? No Ven, cabrón No seas rata Ven Ahí Perfecto Cómo me ha gancheado Cómo me ha gancheado Tío, si estaba atravesado Dale huevos, coño Me voy a llevar un megalo solo, tío Un vacilo solo Que le follan al bufo No quiero bufo Vamos A ver si me puedo colocar Sin que me Grapple de alguna manera, tío Es que solo quiero tanquear Esta torreta de aquí, tío Ahora mismo se me ve Ahora no Pero claro Si no se me ve No me dispararás Un barionis Qué cabrón Me ha copiado Hijo de Me ha copiado la técnica, tío Bueno, estoy tanqueando Me sirve Me sirve ¡Quita! Joder, mejor Estoy solo, tío Es que no puedo hacer nada, tío Yo voy a ir a Grapplear Y ya está, tío Si es que los que tienen que atacar Son ellos Pero yo qué sé No sé No sé qué están haciendo No sé qué pretenden No sé cuál es la técnica Para reidearme ¿Sabéis lo que voy a hacer yo? Farmear metal Mientras me atacan Aprovecho y me voy a farmear metal Buenas, buenas ¿Cómo va la cosa? Ay, ya ni pusean, tío ¿Qué estarán haciendo? ¿Estarán esperando que yo ataque otra vez o qué? ¿Qué creéis que están haciendo? Las putas ratas estas Muertos Voy a por un Stego La T que esa por lo menos se la cante Se la tanqueo Curando carbos Yo creo que también, eh Le tanqueo la T que esa Se la tanqueo Se la voy a tanquear Mira la puta pera ¿Qué hago, tío? Se la voy a tanquear Aunque sea la heavy esa, tío Esa heavy no la aguanto Aunque sea me tanqueo esa Oye, el Raúl Chicos, el Raúl se está riendo de nosotros, eh El Raúl se está riendo de nosotros Pero en nuestra puta cara, eh Este es somed, tío Os lo juro que este es somed, tío Se merece todo lo bueno que le pase en la vida Este va a ser el plan Tiramos Stego Montura Neteamos Quitamos la net Pasteles Fuseamos ¿Qué puede salir mal? Nada Absolutamente nada Tan solo puedo morir Acribillado por las torretas T que ya está ¿Cuáles son las posibilidades? Es que tengo A ver, tengo dos opciones Tengo la de ir poco a poco Es lo vale Espérate Una cosa Una cosa que estoy yo ahora pensando Tendrá el generador desprotegido Porque le pusió por el otro lado Mi molo Aunque muera Si lo tengo desprotegido, tío Me tiro con el Rex ese suyo Y me meto para adentro Lo tendrá desprotegido Ayer le espetamos tres desprotegidos, eh Tres generadores test que estaban desprotegidos, eh No sé qué hacer, tío A ver, ¿puedo avanzar hasta ahí sin morir? Yo creo que sí, no Vamos a hacer el plan principal y ya está Vamos a ir a tanquear así normal y ya está, señores Tengo muchos Stego Si muere uno, tampoco pasa nada, tío Tampoco voy a llorar, la verdad Uno menos Los Stegos están para inmolarlos, tío Si no, para que los crías ¡Hola! Vale, solo quiero tanquear esa Heavy Tranquilo ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? 80, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Vale ¡Para! Eres un puto guerrero, tío Eres un puto guerrero, tío Y te voy a hacer un monumento en tu honor Vale Quiero tanquear las Heavy que tiene Allá delante y luego ir A por el generador a ver cómo está ¿Vale? Esa es un poco la idea ¡Eh, eh, eh! Vamos Adentro, señores Tanqueamos la Tech Vamos, 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 vamos Adentro Yo creo que no puedo avanzar más, eh Me voy a meter más, chicos Nos vamos de excursión Madre mía Me queda poco De aquí no salgo, vamos Creo que está abajo Creo que está abajo Está abajo de la Cliff Sí, parece que está abajo de la Cliff Voy a sacar otro Stego Y petamos Cliff, ¿vale? Rifle Tech Petamos Cliff Y vemos Bueno, señores Observen Raúl, vamos a hacer historia 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 Se viene Historia Vamos, pequeño Nada Vale Tenemos que reventar primero Plataforma de acantilado ¡Ah! ¡No! ¡No! Me quieren joder el momento ¡Quita, cabrón! ¿Qué? Ah, vale Que tenía bugueado el L1 Vale Primero vamos a reventar esto ¿Vale? ¡Súbamela! Y ahora por esto Historia Historia Vamos, lo tumbo, lo tumbo, lo tumbo Lo tumbo ¿Vanta vida? ¡No! Sí No No Voy a morir Estoy mal colocado Voy a morir No voy a hacer historia Aferrate a la vida De puta Te voy a partir la cabeza No puedo hacer historia No he traído dos armaduras Debería haber traído dos No te sesiona Ya todo Vale ¿Estás muerto? No, no No puedo salir, chicos Estaban aquí No puedo hacer historia Ahora voy a intentar llevar No, tío El puto Baryonyx, tío Está broken, bro Preparaos para correr Me voy a intentar llevar la montura Chúpame la polla Que no te ha llevado ni la montura Bueno, hemos petado bastante No ha estado mal No ha estado mal No ha estado mal No ha estado mal tampoco Muy F No ha estado tan mal, cabrón No ha estado tan mal Hemos petado algunas torretas Con el Baryonyx y lo otro No podemos hacer nada, tío No contaba yo con un Baryonyx Y un Megalodon en agresivo No hemos hecho historia, tío No hemos hecho historia Necesito alguna net Meterle fuerte ese Baryonyx Vamos Está tanquea dos esta guarrilla, ¿no? Tanquea más de dos Vale, ¿creéis que llego a esa? No, no, me matan antes, ¿no? O sí Vamos a ver más C4s No llego ¿Hacemos otra inmolación? ¿Hacemos otra? Con otro estego entero ¿Creéis que nos renta? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que en otra lo tiramos, ¿eh? Yo creo que en otra Si nos deja de molestar un poco Yo creo que se lo tiramos, ¿eh? Si nos deja de molestar un poco, tío Yo creo que sí podemos, ¿eh? Me meto con el estego de una Y yo creo que llego, ¿eh? Vamos a darle a esto ya Que no lo merecemos, coño 100 segundos Vamos, por favor Todo el mundo mentalizado, ¿vale? De verdad Ahora mismo solo quiero ver Una vibra positiva en el chat Que se me transmita O el hombre místico 90 segundos Estiramientos ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, tío? Se me está yendo la cabeza Ya, tío Ya se me está yendo Ya... Ya se me está yendo Ya, ya Me voy a comer una pipa Esta pipa Lo va a hacer todo Una Una polla Que estaba pocha Mentira Ha metido balas No podemos hacer historia Ha metido balas, chicos Ha metido balas En la puto pela Voy a hacer historia Nadie me va a parar hoy Vamos con todo Hoy no me para nadie Soy un puto guerrero No me puedes netear Ya me he neteado yo, guarro No me puedes netear Ya me he neteado yo Aparta Voy a hacer historia Venga, tío Están dando Me tengo que cambiar de posición Aquí muero Se acabó el cooldown Es el destino Sobrecárgate ya, loco Es que me revientan Me revientan Ha metido balas 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 Buah, 70.000 No lo rompo No lo rompo No lo rompo No lo rompo Qué difícil es esto Online, eh, tío Qué bueno No veo nada Venga Hola ¿De dónde me está dando? Retirada, retirada Retirada Ya está, ya está, ya está Al final del raideo El raideo lo grabaremos ahora Fuera de cámaras El raideo lo grabaremos ahora Fuera de cámaras Y lo meteré en el vídeo Sabes A ver Pero si no avanzas más Esa es muy jodida Del lado Pero ve para allá Ahí, ahí, ahí Vamos a ir Me reventa la entera Cuidado con meterte Que me vendes, eh Cuidado con meterte Que me vendes, bro Me vendes Me vendes, me vendes Me vendes, cabrón No te metas en la pared Més, perro Me funden, tú Necesito aquí al gami Que me dé el bufo Están personas Te tienes que colocar muy bien Vamos para adelante, cabrón Me han quitado media vida, tú Tengo que curar esto Aquí el gami Recolectando balas La rata Ahí está el bufo Espera algo por aquí ¿No, no? No A los tusos Vale No está el generador Aquí Hostias No son pocos ¿Para en agresivo? Ojalá estén en pasivo, tío Lo quedaría ¿Y mi cuerpo dónde lo dejaron? ¿Dónde han muerto, bro? ¡Eh! ¡No atacan! ¡No atacan! No atacan Pero arriba hay torreta, ¿no? Sí, arriba hay torreta, sí Pero no atacan Se han puesto de adorno ¿Por qué otra cosa? El combo preparado Para una nueva misión ¿Dónde están las torrets? ¿Dónde están las torrets? ¿Dónde están las torrets? No las veo Yo creo que puedo ir al de la derecha A ver si meterlo en este Vaya que voy Preguntos ¡Aaah! Como que me lo como ahora mismo ¡Hostia, mueve tu uso! Espérate Que me lo climeo ¡Mueve tu uso, tú! A mí ¡No, ho, ho, guay! ¿Basura no? Pero era malardo Pero de igual, es mío Vale, pero como si tienen de oro Vale, vamos a visualizar esto, ¿no? A ver Pero pero cuánto A ver, lo están muy liando ahí, güey Cuántos cuerpos ahí Si quieren poner torreta así como volando Para, para Hay que ver cuál hay que petar primero ¿Cuál es la tech que quiero petar? La veo Hora de tocarme los huevos Aquí le meto al vacilo Y al tuso Tuso y vacilo Hostia, pero me pego en ahí también Dios, que me revienta el loco Armadura nueva, por favor Hostias Han hecho algo Han movido algo, yo creo ¿Me puedes meter bien? Uy, uy, uy Uy, por favor Fuck Uf, ya estoy tocadito, eh Intenta y yo ya a hora de retirada Necesito curar Estoy literalmente a 9000 de vida Uf, ya está Uf, ya está Cuidado que te engancha Cuidado que te engancha Mételo, 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 mételo Está casi muerto Me meto con el rifle Que yo estoy un toque también ¿Ha muerto ya? Hay que matárselo antes de que lo guarde Coparla Moro Pilla el cuerpo, pilla el cuerpo Pilla el cuerpo, pilla el cuerpo Y sílvala al tuso si puedes O sea, ya no he peso, tío Bueno, pues ya está Seguir criando, pues Lo que va a haber que hacer Va a ser inmueble Criar muchos O tortugas O bichos de estos Que no sé ni cómo se llaman ¿Cómo se llaman? Basilos Silbarles ahí arriba Y que tanquen Y decir que tanquen Lo que les haga de la polla Joder, tío Putas armaduras, loco Pues ya está Pilla el apoyo Baja el apoyo ¡Hauh!